bienvenido a una nueva aventura en este mi canal de youtube y hoy nos encontramos en una de las atracciones más nuevas aquí en nueva york y estamos en el museum of ice cream el museo del mantecado justamente aquí en manhattan así que si nunca has visitado este museo espero que lo disfrute cibernéticamente conmigo vamos no y ahora hay una gran cantidad de comida ahora ustedes quieren saber por qué me llamo porque me llamo yyyyyyyyy explícate un par de cosas y ahora todo el ice cream es frío y ahora y ahora mi nombre es el ice cream y aquí vamos a mantecado gratis y aquí vamos a mantecado gratis y es cool ice cream y ahora no hay más que ver muy bien favorito ok, lo que tenemos que hacer es coger unos de estos sellitos y escribirle un nombre del chocolate, del sabor de mantecado que nosotros hacemos un nombre gratis, no tiene que ser de mantecado necesariamente porque él se llama Reese's Pieces que es el huevo ok bueno pariana grande jimmy salen wow y 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 alguna vez habían cogido un momento un momento de relajación en una piscina de sprinkles no? pues yo si Eller y y y eso acabamos de salir del museo de los mantes y algo bastante chévere algo bastante cool si tienes menores de edad definitivamente una atracción que vas a querer visitar pero si tienes menores de edad si eres si son un grupo de esos de jóvenes, adultos, vamos a recomendarles otras cositas. Y nada, hasta aquí el video de hoy. Espero que la hayan pasado brutal si nunca has venido a este museo. Yo voy a seguir caminando por Nueva York. Tengo otros videos en lista, pero una super cool experiencia. ¿Tienes hambre? No, mucha verdad. En verdad comimos un par de mantecados adentro. ¿No está, Ana? Ana está ahí buscando. Allá tiene que comprarse unos tenis. Pero definitivamente una atracción que debes venir a visitar si tienes menores de edad en tu repertorio familiar. Hasta aquí el video de hoy. Este es el Hippie Ori Guadel de Nueva York y nos veremos en una próxima aventura. Let's go.